hola hola hoy te voy a enseñar a hacer cerámica en frío para esto vamos a necesitar cola de carpintero un bol maicena o fécula de maíz un tupper para guardar herméticamente la cerámica unas bolsitas una cuchara y una paleta de madera para poder remover todos los ingredientes y vamos a empezar agregando en el bol la cola de carpintero que la medida es la tercera parte de la medida de la maicena vamos a agregar también dos cucharadas de aceite de bebé y vamos a empezar con la paleta de madera a remover intensamente hasta que estos dos ingredientes se integren totalmente cuando tú has removido y ves que ya los ingredientes están totalmente unificados puedes empezar a agregar la la maicena poco a poco si tú quieres que este ingrediente que este esta cerámica te dure dos meses aproximadamente en la refrigeradora puedes usar el limón poner una gotita de limón o un chorrito de vinagre antes de poner la maicena luego ya casi que has integrado todos los 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 ingredientes y si no lo quieres para mucho tiempo solamente lo quieres para una semana en la refrigeradora no es necesario que pongan el limón y el vinagre luego mueve bien los los ingredientes y poco a poco sigues agregando la maicena hasta completar la medida requerida y sigues integrando integrando todos todos los los ingredientes con la paleta hasta que tienes la necesidad de untarte aceite de bebé en las manos para poder manipularla con las manos y empezar a estirar y poder mezclar mejor todos los los ingredientes hasta que la mezcla llegue a un buen punto elástico donde puedas estirarlo y mientras veas que más se estira quiere decir que los ingredientes son los justos los que has usado y que es una masa moldeable muy bonita que te va a quedar para poder hacer todo tipo de manualidades y en esta oportunidad yo hice bastante saqué tuve que dividirlo en dos bolas y para poder ponerlas en dos tuppers puse cada una de ellas en bolsitas le saqué todo el aire todo el aire y la amarré bien y así lo mismo hice con la otra y luego le puse en un tupper la guardas en la refrigeradora y puedes sacar de poco a poco para hacer toda la manualidad si llegaste al final de este vídeo si me puedes dar un like te lo voy a agradecer mucho y si no te has suscrito te pido que lo hagas y muy pronto nos estaremos viendo en otro vídeo los quiero mucho un besito bye